Bienvenidos, como un crimen de lesa humanidad fue calificado desde el Senado la prohibición de entrada de ayudas humanitarias a Venezuela. Senadores de varios partidos señalaron que la decisión del régimen de Maduro de obstaculizar con barricadas y un contingente de soldados, el puente de tienditas entre Norte de Santander y el estado Táchira, atenta contra los derechos humanos, agravando aún más la crisis humanitaria en el vecino país. El 23 de febrero es la fecha límite anunciada por el presidente interino Juan Guaidó para poder ingresar a Venezuela la ayuda enviada desde Colombia. Senadores anunciaron que ese día acompañarán al gobierno del presidente Duque y a los venezolanos para que toneladas de alimentos, medicinas y otros elementos esenciales lleguen a los ciudadanos. Para el senador de diferentes partidos, la decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de no dejar entrar la ayuda humanitaria que puede salvar a miles de personas es un delito de lesa humanidad. La dictadura tiene que permitir y sobre todo la fuerza pública venezolana tiene que permitir el ingreso de estas ayudas que no son otra cosa que alimentos y medicamentos. De lo contrario es un crimen de lesa humanidad porque se está muriendo personas por no permitir esto. El gobierno de Maduro entienda que esto no es un problema político sino de la gente que se está muriendo en los hospitales y la gente tiene hambre. Inaceptable porque frente al colapso que tiene Venezuela es absolutamente indispensable que reciba la ayuda humanitaria. Congresistas de la zona fronteriza sostienen que la solución es que el régimen de Maduro no ponga más trabas como las existentes en el puente Tienditas en Norte de Santander y evite nuevas confrontaciones. Que haya la posibilidad de que ingresen así sea a través de unos mecanismos internacionales no veores importantes pero que ingresen. Hay que insistir a la nación colombiana en que lo menos conveniente es que se encienda el vecindario. Ante el anuncio del presidente interino Juan Guaidó que el 23 de febrero ingresaría la ayuda humanitaria a Venezuela, otros senadores colombianos anunciaron que están dispuestos a ser parte de una cadena humana para que medicamentos y alimentos lleguen al pueblo venezolano. El 23 haremos presencia en correos humanitarios desde Cúcuta hacia Venezuela para lograr que esa ayuda llegue. Se estima que más de 50 toneladas entre alimentos y medicamentos sería la ayuda que pasaría por la frontera de Colombia hacia Venezuela en los próximos días.